El 6 de noviembre los residentes en Estados Unidos tienen su cita en las urnas, donde escogerán 35 de los 100 senadores, 435 miembros de la Cámara de Representantes y 36 de los 50 gobernadores del país. Son las elecciones de mitad de mandato y el primer encuentro electoral a nivel nacional después de las elecciones generales del 2016. El voto joven y la participación de los boricuas, principalmente en la costa este de Estados Unidos, podría cambiar el panorama para el partido republicano, pero votarán los puertorriqueños. Según la concejal del Distrito 7 de Filadelfia, María Quiñones Sánchez, el comportamiento del electorado isleño no es consistente. En la comunidad latina, en el barrio donde la mayor cantidad de los puertorriqueños viven, siempre hemos tenido las cifras más bajas de participación. Esas cifras siempre se mantienen en un 10 a un 15 por ciento de participación de los que están inscritos, no hablar de las cifras de las personas que no están incorporadas. Para la puertorriqueña radicada en Filadelfia hace 50 años, la cultura tiene una influencia muy marcada cuando se analizan las tasas participativas. Abrir la conciencia del puertorriqueño, que lo hemos visto ahora con los nuevos inmigrantes. Las comunidades, tanto dominicanas, colombianas y todas, todas entienden que su participación cívica es sumamente importante a su calidad de vida. Y el puertorriqueño, y quizá es, obviamente, el colianismo que existe en Puerto Rico, la falta de querer conectarse a estas extrañas ciudades donde se encuentran, ¿verdad? Aquí todavía hay gente que va a Puerto Rico a votar y por esa razón no quieren votar aquí. Por su parte, la economista Edwin Meléndez comparte su parecer ante la ambivalencia que permea en el Congreso al tratarse del tema de Puerto Rico. El Congreso tiene ambivalencia con respecto a Puerto Rico, cómo van a moverse en el futuro y esos son asuntos que son urgentes, que son importantes y hay que ver dónde están las coaliciones que van a apoyar una resolución de todos estos problemas para Puerto Rico. Desde la perspectiva de organizaciones como la Asociación Puerto Riqueños en Marcha, la llegada de miles de boricuas posterior al embate del huracán María representa una oportunidad para reforzar el proyecto de National Puerto Rican Agenda que se extiende desde Florida hasta Connecticut. En Pensilvania se desarrolló como PA for PR. Sabemos que esta cantidad de puertorriqueños que ha llegado tanto a Florida mayormente como acá sí pueden vertir una elección política. Te digo más de eso, decir más. No se entran porque llegaron ellos. Le pasa que ahora, por ejemplo, en Pensilvania tenemos casi mil millones de puertorriqueños sin los que han llegado. Me di millón. ¿Qué sucede? Que esos puertorriqueños están aquí presentes, llegan aquí décadas, pero en una participación política activa electoral. Al final del camino el problema no se trata de la cantidad. No participan electoralmente para poder vertir una elección. Para Wara TV Noticias, Carolina Rodríguez Plaza.